Bienvenido a lo evidente, aquí está ante ustedes, Team Criminal Sound Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Y pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladero, y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Amor es como el nuestro Sin tu amor y ameno Está mezclando DJ Raymond Me En combinación perfecta con DJ Elmer Amor es como el nuestro que daña a mis pocos Decirlo que en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Criminal Incontables son las veces que he tratado De borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Ya sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás No recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco La vida sin ella es sin ningún fin Criminal Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tanto un signo tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está La noche sin ella es un trago amargo Es mirar el calendario Es llorar amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella De su risa en sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto, 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 esto sigue es Pura cabilla, música Criminal Sound El poder que no juega Quiero decirte Que esta noche sin vacilación Yo no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gustan tanto meludeces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor Que me asequió Team Criminal Sound El poder que no juega DJ Raymond Mee Si me dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Pues la verdad Y se alegan que vivo fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura señores Que a veces me da La cura resulta Más mala que la enfermedad Amargura señores Que a veces me da La cura resulta Más mala que la enfermedad Fin Criminal Sound El poder Que no juega Este amor que me tiene loco Me está afectando y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa, lo que debo hacer Tú sabes quién es, cuánto la quise Y sabes quién es, que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno, pues yo no sé perder Ay, me duele verte sufriendo Me duele verte llorar Si ella ya no te quiere Olvida, vuelve, vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otras Ya no te sufras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir No te quieres a ella No trates de amar con su Me fui poniendo un poquito de amor DJ Rainbow Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno Deja calor Para que no se dañara DJ Bilmé Y en aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Me fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Me fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín de flor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡A la vida! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Entro, sigue! Eh oh, 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 eh oh